Este miércoles aquí en la finca municipal comenzó la campaña de electrónicos, la recolección de esos desechos que a veces se acumulan en nuestras casas o en comercios y que antes de que terminen en algún río, en quebradas o en lotes baldíos, es mejor traerlos a esta campaña que organiza la municipalidad de Pérez Celedón y que comenzó este miércoles. Se extiende jueves y también viernes en nuestro cantón. Una campaña muy importante que se realiza dos veces al año y que siempre deja resultados muy importantes. La idea es esta, la municipalidad realiza la campaña dos veces al año, esta semana corresponde, hoy, mañana y el viernes hasta mediodía. Entonces la idea es que aprovechemos, que nos organicemos por comunidades si es posible y traigamos todo lo que es eléctrico que está ahí estorbando para nosotros darle el debido proceso. ¿Cuáles desechos electrónicos se pueden traer a esta campaña? Escuchamos. Aquí se puede traer todo lo que es eléctrico, ¿verdad? Desde una plancha de pelo, una cocina, una lavadora, una computadora, un teléfono, todo lo que sea electricidad. Y nosotros lo llevamos a un centro de acopio donde se le da la adecuada disposición final, ¿verdad? Lo que se puede reciclar se recicla y lo que ya no se puede reciclar se manda ya a disposición final, ¿verdad? Pero en este caso es aprovechar, a veces tenemos en la casa cosas estorbando y hay que sacarlas, ¿verdad? Para limpiar, para evitar problemas con el dengue y otras enfermedades. Otra cosa muy importante, que los que nos traigan los artículos vengan enteritos. No es traer la carcasa, ¿verdad? No es traer solo el cascarón, sino que vengan enteros porque eso que hay dentro es lo que nos ayuda a que la gente o el centro de acopio que se lleva los materiales les dé la adecuada disposición, ¿verdad? Ahí se cancela. Los participantes dejaron claro la importancia de proteger el ambiente con este tipo de iniciativas. Es muy bueno eso porque de veras mucha gente no son conscientes de eso y todo lo botan o todo lo tiran por ahí y lo que viene es a contaminar. Yo pienso que esto que está haciendo esta gente es muy bueno, me parece, porque ya les digo, contribuimos con el ambiente y no contaminamos. Como parte de la empresa que es y el compromiso que tiene con el medio ambiente, tratamos de eliminar adecuadamente los desechos electrónicos. Ahorita estamos descargando un camión en el cual tenemos dos años de tener guardados esos equipos y ahora que la municipalidad nos llamó para ayudarles con el desecho, pues lo aprovechamos y así asegurarnos de que el equipo electrónico se le dé el adecuado uso. Y es que esta campaña de la recolección de desechos electrónicos deja resultados muy valiosos. En otros años se han recolectado hasta 12 toneladas. Hemos recogido 12, 13 toneladas. El año pasado estuvo como 10 toneladas más o menos, pero como se hacen dos al año, entonces ahí se compensan, verdad, una con otra. Este año veo que están buenas las respuestas. Hay muchos colegios e instituciones que están trayendo sus activos que ya están, que no sirven, verdad, los activos. Entonces nosotros damos la certificación de que ellos entregaron los materiales aquí, que es muy importante, porque a veces un centro educativo tiene un montón de computadoras y todo ahí guardado y no sabe dónde ponerlo porque tal vez se ocupa un comprobante de que se entregaron para disposición final. Entonces en este caso nosotros sí lo entregamos. Ellos nos traen la lista con los activos, nosotros verificamos que todo lo que dice en la lista esté y se da la certificación. Ya lo sabe, comenzó este miércoles, se extiende jueves y viernes aquí en la finca municipal para que usted, si tiene esos desechos electrónicos en su casa, los traiga y colabore con el medio ambiente. Un reporte de Alan Cascante en cámaras y un servidor Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.